Siempre me gusta salir a conocer pueblos nuevos, sobre todo cuando llega un fin de semana largo, agarrar el primer bus que se me cruza y mandarme a cambiar. Incluso, hoy que ni siquiera era fin de semana largo, que iba caminando para Pega de hecho, pasó un bus pirata, sale un tipo por la puerta y me dice Amigo, usted tiene cara de querer viajar fuera de Santiago. Y yo le dije... Sí, ya súbase me dijo. Y me subí y llegué a Pichileu, uno de los lugares más bonitos de Chile encontró yo. No sé, Pichileu, me gustan sus calles, sus playas, no sé, su onda de pueblo rústico, como de pueblo que aún no ha sido tan transformado por el turismo. Ya, amigo, hasta acá llegamos nosotros, me dijo el chofer del bus. Así que me bajé, miré hacia la playa, y lo primero que vi fue que dos personas estaban con un detector de metales. Me llamó la atención, estaban ahí en la arena. Así que me metí a la playa, fui a mirar de cerca. Yo estaba como cabro chico mirando cómo hacían funcionar esa máquina. Estaba súper entusiasmado mirando. De repente empezó a sonar, ¡pup! Encontraban 100 pesos. Sonaba de nuevo, ¡pup! Una lata de bebida. Luego, ¡pup! Una prótesis de cadera. ¡Oh, lo encontré tan entretenido! Como los dueños del detector me vieron tan contento mirando, que me pasaron el detector de metales para que jugara yo con el pull. Entonces lo tomo, me lo afirmo bien en el brazo, y salí corriendo. Sí, me lo llevé. Arranqué y me lo robé. Nunca me había robado nada en la vida. Ahora me busca la ley. La ley de Pichilemu quiere caer sobre mí. Hay carteles con mi cara en las calles. Hay recompensa por mi captura. Pero a mí no me preocupa mucho, porque ya me vine a Santiago y estoy sacándole fotos al detector de metales para venderlo por Mercado Libre. Es que como falté al trabajo sin propio aviso, me despidieron. A ver, no les voy a mentir. Igual me siento mal por habermelo robado. No soy un robot, soy un ser humano. Y de los sensibles. Pero es que uno pasa hambre. Está bonito el detector de metales. Me da pena separarme de él. Anoche lo llevé a cenar a modo de despedida. Terminamos haciendo el amor en mi habitación. Nunca nadie me había hecho sentir así. Pero ya todo acabó. Todo tiene precio en esta vida. Incluso el amor. Así que ya subí la foto a Mercado Libre y lo estoy revendiendo. Así que nada. Si alguien lo quiere comprar, que se comunique conmigo. Es bonito pichileo.